La cuneta del amor La cuneta del amor Con los papis más sensuales, más espectaculares del dios, baby Tu marido, baby, el hombre que está en tu cama siempre, baby Tú no te has dado cuenta, baby Pepe, Pepe, Pompeyo Qué rico, mi amor Claro que sí, baby El único papi que tiene los deditos con fideos de sopa de vaso, baby Cali, vaya Cali Martínez, flores, mi amor Amor Papi, no estoy solamente con mi marido Pepe, Pepe, Pompeyo, baby También estoy en la grata compañía del hombre, baby Que cada vez que me levanto un suspiro, baby Es porque me tiene la rodilla en el pecho, baby El marido ¿Cómo te llama, baby? ¡Luige! Yo que sí, mi amor, baby ¿Cómo estás, Quique? Qué rico, papi Siempre animado, baby Al cien, baby Con ustedes, amor Por estar con ustedes aquí Baby, ¿sabes cómo me dicen a mí, baby? ¿Cómo te dicen, Luigi y Quique? Ahí ves, Luigi y Quique El único pelzorro, baby Qué rico, baby Tiene el zorro en mi cama, baby Wow, baby El pelo porque estás peludo y zorro Porque te metemos muchos hombres, baby Qué rico Hombre mío, mi amor A mí qué bueno, baby Visítanos en familia Y disfruta de nuestro parque acuático Dolmos Aquapar Ubicado en la salida a tela Kilómetro número 17 Aldea Bellavista Abierto de lunes a viernes En horario de 7 a 6 de la tarde Para reservaciones Llama al 9606-2672 Tío Dolmo El sabor de una tradición Qué rico, mi amor Claro que sí, la mañana está súper sensual y súper digital Hoy lo, baby Rico, baby Vamos a poder participar en el Papi's Night, baby Papi's Night Papi's Night Papi's Night Papi, qué rico, baby Este Papi's Night, baby Será una fiesta, baby Donde muchos hombres se reunirán, baby Para estar completamente en un estado, baby Claro que sí, mi amor, baby Recuerda, hoy en la noche, baby Todos los papis entran al 2x1, baby Si tú llegas con un marido, te damos 2, baby Digo, mi amor Mami también Tú puedes llegar, baby, con tu marido, baby Y solo pagar una entrada, baby Hoy vamos a tener, baby, promociones en cubetazo, baby Sí, sí Después tenemos promociones, baby Yo entré, venía con una cubeta en el mero pico, baby Sí, fue increíble Me sorprendieron, baby Si tú vas con tu marido, pagas una entrada, baby Espéralo, baby La única recomendación es que con tu marido Tú vayas, baby, siendo una sola persona, baby Tú sabes Enlazado, baby Enlazado, cruzado, como tú quieras decirlo Baby, qué rico Todo eso va a ser una locura, baby La fiesta de la cubeta del amor, baby Con el Papi's Night, baby Solo para caballeros, baby Baby, qué rico, eh Recuerda que te llevaremos los últimos bailadines, baby De Costa Rica, baby Los únicos bailadines, baby Que, eh, baby Los traemos desde lejos, baby Porque los de aquí están todos gastados y usados, baby Y tendremos, baby También tenemos, baby Calzoneta mojada, baby Qué rico, baby Claro que sí, mi amor Vamos a hacer con un jean, baby Pero no es mi nada Haremos una pelea, baby No será en agua ni en chocolate Será en, baby En coco, baby En agua y coco Vamos a bañarnos en agua y coco Además, baby No te pierdas, baby Un hombre que dice que viene a Costa de Marfil, baby El doble de Didier Drogba, baby Estará bailando, baby En el Papi's Night, baby A mí también, baby Como sorpresa, finalmente Para cerrar, baby La noche Y dejar bien chutada la noche, baby Traeremos, baby Al doble, baby Del moreno del WhatsApp, baby Qué rico Le dicen el doble Porque es el doble Qué rico, mi amor Qué rico, baby Papi, la pista continúa, baby De una bandera bailable, baby Eso no parece la cuneta Que me huelen los dedos, baby Yo quiero que tú me adivines, baby A qué me huelen los dedos, baby Qué rico, baby Oye, baby El premio, papi Para saber a qué le huelen Los dedos a Calimba y a Calim Martínez Flores, baby Papi, te voy a dar una pista, baby Huele a algo de mar Qué rico, mi amor Baby, adivina tú, baby A qué me huelen los dedos Al final de la Cuneta del Amor Descubrirás el gran premio, baby Y el gran ganador, baby Que tenemos para hoy No sabemos ni cuál es el premio, baby Todavía no lo sabemos Pero lo vamos a descubrir, baby Cuando descubran, baby Que aquel huelen los dedos a Calimba, mi amor Mami, por mientras, baby Tú compra tu boleto, baby Para la nueva fiesta bailable, baby Los 19 años, baby De Darickson vuelto, baby Tienes que adquirir tu boleto ya mismo, baby Para poder disfrutar con este hombre, baby Porque ya no es menor de edad, baby Qué rico, mi amor Ya no es menor, menor, baby Qué bueno, baby Papi, también recuerda que tienes que comprar un boleto, baby Para, baby En la gran fiesta bailable que tendremos, baby En homenaje al bombero Ramírez, baby Por toda su trayectoria futbolística, baby Y toda su trayectoria en nuestra cama, baby Qué rico, mi amor Baby, creo que sí Recuerda, baby Que en la Barbería Olimpista, baby Estamos arreglando un corte de pelo, mi amor Hoy, baby, en promoción, baby ¿Cómo la prefiere, baby? ¿La patilla larga, baby? ¿O patilla de aguja, baby? Baby, lo más nuevo Estamos haciendo patilla de aguja Tan solo 20 lempiras, papi A mí también estamos haciendo un nuevo corte, baby El corte que se hacía David Beckham en el 2008, baby Qué rico, baby Puedes disfrutar, baby El nuevo corte, baby Lo más nuevo Qué rico, baby Es bailable Papi, otra cosa muy importante Porque hoy es lunes de oferta, baby El lunes de oferta aquí La luna del amor, baby Ya tenemos disponible, baby Media libra de cuajada, baby Que regalaremos gracias, baby Lácteos y derivados Frano, manguillo, celito, baby Recuerda que el único lácteo, baby Que no son distribuidos, baby Por ninguna vaca, baby Porque las vacas son femeninas Y nosotros nos dan asco, baby Qué rico, mi amor Por eso, baby Nuestros expertos son Frano, manguillo, celito En darnos estos lácteos, baby Baby, qué rico, mi amor Claro que sí, baby Tienes que seguir participando Y marcando la línea telefónica De la cuneta del amor Asterisco 95, 6, 6, 30, 6, 6 Y 7, 8, 6, 7, 3, 5, 40, 29 Papi Papi, la cosa más importante, baby También te recuerdo Que tienes que comprar Con tus tarjetas Visa De Banco Proamérica Y participa en dos paquetes Para la Copa Mundial De la FIFA La cuneta del amor Está aquí, baby Recuerda que tienes que Al final del programa, baby A qué A qué me huelen los dedos, baby A qué, mi amor Espérame, al final del programa, mi amor En medio del programa, baby La cuneta del amor continúa Te amo I love you A mi izquierda Y no ver nada, baby Voltea a ver a mi derecha No ver nada, baby Pero voltea a ver arriba de mí, baby Y te de a dos hombres encaramados Qué rico No hay mejor satisfacción que eso Y ver el mejor regalo Que me pueden dar a mí, baby En este día Es a Valentín, baby Yo quiero contarle, baby Que estoy jugando chiquilín, baby Con Rubilo Castillo, baby Pero me agarró de la cintura Me estoy dando vueltas, baby Fue increíble, papi Papi, yo también le dije A un marido mío, baby Papi, este marido mío Era el primo de Rommel Kioto, baby Yo le dije Papi, juguemos chiquilín, baby Claro, mi amor Me agarró Me hizo el amor, baby Y yo, baby Después de las tres horas De estarme haciendo el amor Y yo lo vuelto a ver Y papi, yo te dije Que juguemos chiquilín No, que me hiciéramos el amor Claro, baby Yo te tenía que dar vuelta Primero, me dijo Cierre Pero juguemos chiquilín, baby Muy loca mañana Baby, que hoy le dije A un marido, baby Creo que juguemos chiquilín, baby Y él no entendió bien Me dijo chuculín, baby Chuculín, baby Chuculín, baby Checa después chuculín al agua, papi Wow Rica Papi, que me iba a decir No, baby Yo te iba a decir, baby Que yo estaba jugando Camitas Calientes Con uno de mis maridos, baby Era el que Teníamos que estarnos moviendo, baby Porque la camisa estaba caliente, baby Un ratito en la baja Un ratito yo arriba, baby Mira, qué rico, baby Eres un pícaro ¿Estás listo ya para cantar La canción romántica del día, baby? A mí, qué rico, por supuesto Estoy listo, baby Estoy muy preparado Vamos a cantar, baby ¿Por qué quieres que yo te cante, baby? Baby, cántame, baby Nailo, baby Nailo, baby Nailo, baby La canción 54321, baby Dice Nailo Di por qué me abandonas Si yo te amo Y te hago el amor Mi querido Nailo Vení, qué rico, mi amor, baby Me gusta de amor Porque no logramos entonar, baby Aquí, pero en la cama, baby Somos uno mismo, baby Papi, en la caja Entonamos mejor Que las piecitas de Tetri, baby Qué rico, baby Súbete a mi mototaxi Vamos, dice Súbete a mi mototaxi Qué rico, mi amor, baby Es una nueva canción, baby Bailable, ¿eh? Para que tú puedas disfrutar, baby De aquí en la culeta del amor Marito mío, tú quieres Yo creo que tú me cantes Una canción de Juan Gabriel, baby Oh, baby ¿Usted quiere que te cantes Una canción de Juan Gabriel, baby? Baby, algo que sí fue lo que te dijimos, papi A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, baby A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, baby Baby Dice Abrázame Baby Abrázame mucho Baby, qué rico Por detrás, por delante Por de costado Y por abajo también No te voy a arriesgar, baby No sé quién es, pero me gustó, baby La melodía, baby Baby, creo que sí, baby Recuerda, baby Ya arranca la tercera temporada, baby De la clase tercero, baby Soy de la clase de tercero, baby Baby, creo que sí, baby Chavo loco, baby Que se abarra la corbata en el cuello, baby En un colegio, baby Que es público y no usan corbata, mi amor Baby, qué bueno Vivirán unas grandes aventuras, baby Donde se enamoran unos de otros, baby Baby, qué bueno, baby Qué rico, baby También puedes disfrutar de otra cosa, baby Que a mí me encanta, baby Mi gordo bello, baby Era el nuevo áncito de la culeta del amor, baby Mi gordo bello, baby Es la historia de un hombre, baby Qué gordo, baby No hay que hacer el amor con él Porque cada vez que hace el amor, baby Se pone a comer hamburguesa, baby Empieza a hacer ensalada, baby Qué rico Y este hombre con el paso de los tiempos, baby Empieza a correr bastante, baby Porque lo andan guineando, baby Los que le deben pisto, baby Y entonces, baby Él adelgaza, baby Lo que sí Además no te pierdas, baby La producción de la culeta del amor, baby Pasión de guachimane, baby Dos guardias de seguridad, baby Que se enamoran afuera De las instalaciones de radioactiva, baby Y en la noche cuando no hay nadie Se besan, baby En la cabina de musiquera, baby Qué rico Papi Otra novela, baby Que tú puedes disfrutar de gran éxito, baby Serafino, baby Serafino, baby Es un hombre que vino de taula, baby Entonces la gente no lo quiere porque son hablando de hoyos pasados Se llama Serafino, baby Se llama Serafino Baby, otra novela que no te puedes perder, baby Es El Hombre del Espejo, baby Que es Fernando en el día, baby Y José en la noche, baby Baby, qué rico, baby Y comparten el mismo marido, baby En serio, baby En serio, baby Papi, también no puedes esperar de nuevo éxito, baby Aquí en la culeta del amor y activa TV, baby Es el marido de Huda, baby El marido de Huda, baby Baby, qué rico Baby, es crimen, baby Es crimen Porque solo matando cosas, baby Pasa un hombre, baby Amado Huda, baby Y su ex marido, baby Que lo anda buscando para hacer el amor, baby Además, baby, no te pierdas, baby Todos los bailes locos de Pedro el Sarnoso, baby Pedro el Sarnoso, baby Es un hombre que viene de Dulce En nombre de Culmí, baby Que lo andaba buscando para cuetearlo Porque había metido con una mujer casada, baby Guácala, papi Llegó a la ciudad, baby Y aquí, baby Se vino a trabajar, baby En una tienda, baby Que es ropa de mujer, baby En la 20 calle, papi Qué rico, mi amor A mí también puedes disfrutar, baby De otro éxito, baby Aquí en la culeta del amor Baby, qué rico A mí me gusta cuando lo goza, baby Está delicioso De todos los segmentos que trae, baby Puedes disfrutar también, baby Del otro segmento, baby La otra novela, baby Que puedes disfrutar aquí En la culeta del amor, baby Es el mandarino, baby El mandarino, baby Es la historia de un hombre colocho, baby Que tiene el pelo largo de atrás, baby Empieza a bailar, baby Como con dos mandarinas en la mano, baby Y un pepino en la boca, baby El mandarino, baby Otra novela que no te puedes perder, baby Está moreno el amor, baby Una novela basada en la vida real, baby Allá en tela, baby Sí, baby Qué rico, mi amor No te puedes perder la novela, baby Beto el feo, baby Claro que sí, mi amor Beto el feo, baby Un hombre, baby Que no agarraba marido, baby Hasta que una baby Agustó dos mil bolas, baby Para hacerse una cirugía, baby Y después le llovía a los hombres Oh, baby Qué rico, baby A mí también no puedes perderte, baby El crack éxito El crack estreno de fin de semana ¿Sabes cuál es, baby? ¿Cuál, baby? El moreno que vino del mar, baby La historia de un moreno, baby Que vino de, 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 de De robatán, baby Para la ceiba, baby Porque ya nadie lo quería, baby Porque él calzaba muy grande, baby Baby, otra Otra novela de gran éxito, baby Sin bulto no hay paraíso, baby Baby, una novela muy sensual, baby Que cuenta, baby La historia de un hombre, baby Que se opera para tener un gran bulto, baby Qué rico, baby Qué bailable esto, baby Me encanta, baby Lo que está pasando aquí En la coleta de la mujer Qué rico, baby Baby, ahora si me muere la música Sigue la mente y no se para, baby Porque esto es la, baby La cuneta El amor Todos los contenidos, baby Aquí, baby Es actuado La cuneta del amor Seguinos en Facebook como Activa TV Honduras Podés seguirnos en Instagram Arroba Activa TV HD Mirá nuestro contenido en YouTube Activa TV Honduras Activa TV Arroba Activa TV Arroba Activa TV